Es martes, 13 de marzo del 2007, son las 7 de la noche y en este momento voy a recoger a Danilo a su casa para hablar del tema. Aquí voy a estar, por aquí. Lo estoy esperando en su casa. Aquí estoy esperando. Aquí voy a estar, por aquí. Aquí voy a estar, por aquí. Aquí voy a estar, por aquí. Toda la calidad de buen gusto ahora se les hace. Este grado tenemos para hacer asesorios de cortinas. Borla, fleco, pedrería, stash de la sexta posteridad. Además, para empacar sus regalos, juntamos con los motivos de completo de bolsas y de los bolsas. Trabajamos, camas, 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 mesas, juegos de cama y todo lo que necesite en muebles. Casa, eva, elevar, plaza, frente a los rancos, banner y DGA con amplio y segundo parqueo para su comodidad. Casa, eva, calidad, credencia y distinción. Sigo esperando. Paso, dando la vuelta para... Paz, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro horas, dos, cinco días de la semana. Trabajamos, camas, 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 camas. Sigo esperando. 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 Sigo esperando.